¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Bien presionado ahí! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? ¿Con frío nomás? ¡Te levanto de golpe! En el... ¡Volvimos! ¡¡Una zona!! ¡Hasta! Un saludo... Un saludo... ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡¡Volvemos!! ¡Ain是什麼! Más проблемы... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! SÁCA CON LA MANO ¡Tú de este brazo, jueces! Camilo del esquino... Tengo dos... La figura es la derecha, ¡eh! No, quedate de su lado... ¡Muy paga, sali! ¡Muy paga, sali! ¡Muy paga, sali! ¡Muy paga, sali! ¡Suscríbete! ¡Muy paga! ¡Muy paga! ¡Muy paga! ¡Muy paga! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Mira, 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 mira. Oh no, oh no. Remesa ahí, remesa ahí. Está bien. Adentro del área. No, pregunta la merca. Adentro la merca. Buenas. Buenas. Oh, sorry. El de naranja. El de dorillo. Suqui. Adiós. Arco, bueno, bueno, bueno. Arco. Bien, bien, bien. Claro, déjame, dice. Agarra el signo. Acá estamos viendo acá. Aprende. Sí. No. Sí, sí. Abrís. Abrís. Lile. Sí. ¡Bien! ¡Te llega, te llega! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Buenísimo! ¡Brava! ¡Taralo, entaralo! ¡Sin pata, Nico! ¡Sin pata! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Bien! ¡Mira, remis, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo, Suki! ¡Pará, pará! ¡Acá! ¡Como vete primero! ¡Bien, Fou! ¡Seguro, Fuse! ¡Suki! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Farto! ¡Oh! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien, bien! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, remis! ¡Bien, remis! Buena, buena, buena Buena, buen repito Ahora Suki, ahora Suki, dale Dudo, dudo ahí Un minuto A la derecha, a la derecha Mi pata, a bordo ¡Afuera! ¡Peralo, esperalo, esperalo! ¡Salga! ¡Salga! ¡Vos ahí, Suki! ¡Vos ahí, Suki! ¡Abrí, Bruno, si querés! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vos, chicos! Vos ahí, Suki! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vas, vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solo! ¡Bien, go! ¡Bravo, bro! ¡Bien! y Te van, te van solito. Sostó, que soy yo también. Dale, por ti. Acómanse, acómanse. Ligo. Tranquilo, por favor. Bien, por favor. Bien, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quiere jugar? A ver, está bien. ¡ あ! ¡Pau! ¡De vuelta! 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 ¡De vuelta ¡Santi! ¡Santi! ¡Abrís! ¡Largo! 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 ¡Bien! ¡No! Ahí en medio ¿eh? ¡Estamos bien! ¡Nico! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Gol! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! Fue rápido ¡Livo! ¡Uuuh! ¡Mirota juez! ¡Vocu va callado! ¡Vocuallo dirijo! ¡Vocuillen! ¡Ay, qué pasaj... ¡Vocuillen! ¡No, no! ¡Vocuillen! ¡Vocuillen! ¡Está bien, está bien! ¡Volemos! ¡Frän vu el Tazuki! ¡Vale, virtual! ¡Ah, quítanse! ¡Vale, a un cabal! ¡Ah, aquel cariño! ¡Vocuillo! ¡Volemos, volé! ¡Vocuillo! ¡Voy! ¡Vocuitos, volémoslo! ¡Vocuitos! ¡Vocuitos, volémoslo! ¡Vocuitos, volémoslo! Vos lo hacés todo, no? Estoy laburando, papá Así, cuando tenga frío Escuchá, a las seis, ¿no? Y, pero amigo, no sé, estos dos, ¿qué onda? Y la hora que lo vas a arrancar, boludo No, este lo vamos a arrancar ahora Y después el último lo vas a hacer acá Ah, acá? Es a dos canchas No, pero como hay dos árbitros, capaz que Hacía dos Ah, le está bien ¿Y vos querés ser planillero? Hago todo, amigo Llego, llego, llego Llego, llego, llego ¡Dale, sigue! ¡Dale, sigue! ¡Dale, encaralo! ¡Migo! ¡Parao, parado, muy bien! ¡Parao, guardo! ¡Dale, guardo, dale! ¡Fuera, Miguel! ¡Bien, bien, bien! ¡Baja, Santi, Santi, bajá! Dale, Juanjo ¡Nada, que soy! ¡Los vamos! ¡Mario! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Súdame, dos! ¡Súdame, dos! ¡Súdame, dos! ¡Mario! ¡Súdame, dos! ¡Mario! ¡Súdame! ¡Mario! ¡Mario! ¡Súdame, dos! ¡Vale, Virgo! ¡Corto! ¡Cuidado, machi! ¡Cuidado, machi! ¡Puesa, puesa, puesa! ¡Puesa, puesa! ¡Puesa, puesa! ¡Puesa, puesa! ¡Puesa, puesa! ¡Eh! ¡Vale, vay, vay! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Buenísimo! ¡Puesa, salí, salí! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No tengo más! ¡Vamos! ¡Vala, adiós! ¡Vala, adiós! ¡Abrí, abre, abre! ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! Dale! Dale! ¿Abrí? No voy abriendo el pute Seguí, subí Ahí? Subí la bol. Subí la bol. No, ahí viene bol. Buen algo? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Seporty bien! ¡Despertado boludo! ¡Gol! Cuando vas a derribar uno ¡Mirá! 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 ¡Por no traer el Campeón! Ahí la tenés al celativo ¡Je ja ja! ¡Mirá! Me quéis hacer boludo el hinchero Siempre es tarde. Vos nene ¡Bruno! ¡Orgén! mode ¡Gracias! 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 ¿Lo viste? No, lo agarré de short Ah, recién llegó uno en el short Me dan ganas de meter un cachetazo Frío, hace Sí, sí, casi le llevo al short a la casa ¡Gracias! 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 ¡Si quieres preparatela esta que va a ser todo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Dos minutos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fau! ¡Sin fau! ¡Bien! ¡Bien, mono! ¡Bien, mono! ¡Tranquilo! ¡Buro! ¡Es una campera! ¡Bien! ¡Tranquilo, Zuki! ¡Pará! ¡Pará! ¡Párate! 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 ¡Bien! ¡Borre! 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 No, 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 no. Así es. Ah bueno. Si, si pone cusa papi. ¡Bien, lauti! Bien. La tiro acá y le pego a Leo. ¡Bateo! ¡Bateo! ¡Bojo! ¡Juego! ¡Pero le gané la potencia! ¡No me pegué la potencia! ¡No me pegué la potencia! ¡Juego! ¡No! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Atra! ¡Atra! ¡Belota! ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¡Belota! 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 ¡Porque, Antonio, el duro ahí! ¡Marcó! ¡Arcó! ¡Llado! ¡Vale, vos Debra! ¡Gracias! ¡Vuelvo! ¡Vale! ¡Vale, fou! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Tengo un caminito! ¡Jugarrete que están jugando! ¡Jito, Techo! Te pillo, te pillo. Te pillo, te pillo. Ahí estoy, estoy. Sigo su palo. Sigo su palo. Sigo su palo. Sigo su palo. Correte, acá que quieres jugar. Acá me pegó, acá me pegó. Me llegan a pegar los huevos y estoy tirado todavía. Ay, no hace tanto frío. Ay, no hace tanto frío. ¡No me pegó! ¡No! ¡Bien, mon Timothy! ¡Lo hablo con elaje delito, bro! ¡No a veces se va a darme un poco! ¡De vuelta! ¡Ves allá, eh! ¡Ricon! ¡Ricon! ¡Mirro! 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 Marce que entró hace un mes también No sé dónde la sacó No, no sé, pero hace un mes Eso me duele más, Coco está bien que la tenga Yo ni remera tengo Me la sacaron Ya está hablando todo el partido, ¿no? ¿Cagaste el primer tiempo? ¿Cagaste? No, gracias, Gile No, gracias, Gile No, gracias, Gile Me va a quedar sin que me rozó un poquito un huevo Porque ahora me está empezando a doler Ahora me está empezando a doler Es como que llego tarde, ¿eh? ¡Para, para, para, para! Yo empecé a retardecer. Mal. Tranqui. Yo ya creo que termine hoy. Ahí, parado, ahí, parado. Hacé la cuenta. 61 menos... 8, 61 menos 8, 17. 61 menos 17? Sí. ¡Sí, sí! Estás muy lento, Abby. Sí, 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 sí. 44. ¡Ay! ¿Cuánto he ido? ¿Cuánto he ido? ¡Chocalo, chocalo! Soy un crack este. Qué bueno de ser matemático. ¿Vos repetís algo, eh? No. El colegio del Estado se repetí, eso es medio pelotudo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los de Provincia, no? No, 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 no. Ahí está, ahí está, que la tengan ellos, está. Yo repetí lo mismo. ¿Con el capivado? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gustaba, me macheteaba todo. ¿Qué se nota? Nada. Estás en la facultad, olvidate. Me costó un huevo, todo 4, 4, 4, 4. Hasta que el jueves primer año de la facultad, flameante, nueve, ocho. ¿Y ahora? Y ahora... Con la pandemia estás pospuesta. ¡Al cuello! ¿Qué estudiaba? Sí, 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 sí. Te quedé sin aire, boludo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, hermano! ¿Qué haces? ¿La nuca? ¿Sabés lo que soy? ¿No te pusiste pollito? No, me olvidé. ¿Querés que lo traía? No, no. Ah, tengo el acapucha acá. ¡Vanete el acapú! No sé si me dejó robado y me traía. ¡Vale, fe! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Arco, barco! ¡Arco, barco! ¡Arco! Maragito. ¡Cualquier día has был suave. No hay una... ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! Sí, muy bien. Grande. Voo! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo a ver toda otra cosa y vos la sacás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Al otro lado! ¡Rápido! ¡No toques ahí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No no es vuelta eso! ¡Nos no es vuelta eso! ¡No no es vuelta eso! ¡No! ¡Todos los tiros libres para allá! ¡Todos! ¡Todos! ¡Y para allá ninguno! ¡No! ¡Sí eso! ¡Sí eso sí! Si no puede, si eso sí, si lo pisa falta, no está todo el caso, no está todo el caso, no está todo el caso, no está todo el caso. ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Bien! ¡Bien! Suena. ¡Me ha cambiado! ¡Buenas! ¡Dejudo! ¡Juaní! ¡Juaní! Sí, sí, que vayan a ti. ¡Hacero, gordo! ¡Hacero, bordo! ¡Hacero, catorce! ¡Debora para 6-9! ¡Sí, sí, sí! ¡Jale! 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 ¡Migualdad! ¡Pasa! ¡Y en importancia! ¡Pasa, p fin, dos! ¿Y esa? ¡¿Hacero que produce la esencia? ¡Viste! ¡¡It cybersecurity! ¡Viste antes, viejo! ¡No commande! ¡Migualdad! ¡Y esa, hasta! Y ahora va a volver… … a la Sy发 Y todo eso sí que nos quedemos, nos quedamos mal y nos ponemos y nos vamos, nunca dejo, nos ponemos y mañana lo mismo, es un avance. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Juega el tronco, bajalo. 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 La falta acá al 156. El flujo está venido a mi la confianza. ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Fue! 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 ¡Arribote acerca de Arturo! ¡Fue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!